Bienvenidos, estimados estudiantes, al módulo Gestión de Riesgos Laborales y Amenazas Sección 2. Establecimiento de controles y seguridad en salud y salud en el trabajo. En esta sección aprenderemos sobre la importancia de establecer controles a los riesgos evaluados, así como los elementos a incluir en protocolos y programas de seguridad y salud en el trabajo para aquellos factores de riesgo críticos en las organizaciones. Las fases para la identificación de peligros y análisis del riesgo son, primero, identificación del peligro, segundo, estimación y valoración del riesgo, tercero, control del riesgo. Posteriormente a este proceso de valoración de riesgos, la siguiente fase es definir los controles de aplicar con el propósito de ejecutar intervenciones en materia de seguridad y salud enfocadas más en lo preventivo que reactivo de la organización. Estos controles pueden ser focalizados en la fuente generadora de riesgo, en el medio o en cada individuo. Adicionalmente, no deberían ser aislados, sino por el contrario, complementarios entre sí. Controles en la fuente. Modifican la fuente generadora de riesgo. Establece medidas de intervención primaria en aquellos procesos o áreas donde las personas se encuentran expuestas a situaciones de riesgo. Permite reconocer e identificar los riesgos potenciales durante las etapas más tempranas de diseño de instalaciones, procesos y servicios. Controles en el medio. Aísla a los trabajadores de los riesgos relacionados con el trabajo. Reduce la exposición a los riesgos y puede ser la solución en términos técnicos. Controles en las personas. Minimize las consecuencias relacionadas por su exposición a los diferentes factores. De manera general, es posible establecer controles de la siguiente manera. Tipo de control en la fuente. Medidas. Sustitución de materiales. Modificaciones en la fuente. Cambios en procedimientos y prácticas de trabajo. En el medio. Medidas. Automatización, separación, aislamiento, ventilación. En los individuos. Medidas. Modificación de tiempos de exposición. Inducción y capacitación a trabajadores. Vigilancia médica. Elementos de protección personal. Ejemplo 1. Caídas al mismo o a diferente nivel. Atrapamientos, golpes o cortes con objetos, choques, protección de partículas. Factor de riesgo. Mecánico. Consecuencias. Aplastamiento, atrapamiento, caídas, cizañamiento, cortes, impactos, punzamientos. Controles. Fuente. Reemplazo de transmisiones peligrosas. Medio. Operación asistida a control remoto. Aislamiento de cabinas. Dispositivos de parada de emergencia. Individuo. Seguridad basada en el comportamiento. Uso de elementos de protección personal. EPP. Ejemplo 2. Contacto directo. Indirecto. Electricidad estática sobre cargas de voltaje. Factor de riesgo. Eléctrico. Consecuencias. Electrización. Descargas eléctricas. Muerte. Controles. Fuente. Diseño técnico de instalaciones eléctricas. Líneas compuesta a tierra. Tableros eléctricos que faciliten la desenergización. Medio. Implementación y superficie de las cinco reglas de oro. Individuo. Dotación y supervisión del uso de botas dieléctricas. Ejemplo 3. Posturas sedes. Bípedas. Prolongadas. Movimientos repetitivos. Manipulación manual de cargas. Factor de riesgo. Biomecánicos. Ergonómicos. Consecuencias. Agotamiento. Cansancio. Lesiones. Osteomusculares. Controles. Fuente. Automatización de proceso. Medio. Adaptación de ayudas mecánicas. Rotación de puestos de trabajo. Rotación de jornadas. Implementación de programas de vigilancia. Epidemiológicas. PBE. Para la prevención de desórdenes músculo-esqueléticos. Individuos. Capacitación en higiene postural y en manipulación de cargas y pausas activas. Ejemplo 4. Ruido intermitente. Ruido constante. Factor de riesgo. Ruido. Consecuencias. Desviaciones temporales o permanentes del umbral auditivo. Hipoacusia. Neurosensorial. Controles. Fuente. Adquisición de equipos que generen menos ruido. Medio. Cabinas de absorción sonora. Intervención de condiciones frente a estudios de ruido. Individuo. Dotación y supervisión del uso de equipos de protección auditiva. Implementación de los controles. Posteriormente a la identificación de los controles es importante definir un plan de trabajo que permita intervenir dichas condiciones de riesgo. Para esto, la organización podría usar un formato tal como el que se muestra en la siguiente tabla, donde se identifican las estrategias, las acciones, el responsable, la fecha máxima para la implementación y las observaciones. Programas de seguridad y salud en el trabajo. Los programas de seguridad y salud en el trabajo nacen a partir de la identificación de los factores de riesgo, su evaluación y generación de controles. Los programas que hacen parte de los controles definidos en materia de seguridad y salud en el trabajo deberían tener como mínimo los siguientes elementos. justificación del programa, objetivos generales y específicos, requisitos legales y normativos aplicables, responsabilidades y responsables, duración, vigencia del programa, alcance, contenido, actividades del programa, cronograma, indicadores y metas. Protocolos guías. El propósito de los protocolos y guías es estandarizar la ejecución de las actividades, por lo tanto, posteriormente a la implementación de los protocolos, es importante validar su aplicación y verificar si realmente las personas a quienes va dirigido el protocolo están aplicándolo correctamente. Por esta razón, es importante sensibilizar a las personas que harán parte de su aplicación e ir capacitando a medida que se van generando nuevas directrices, sean legales, normativas o institucionales.